Los 6 mejores taburetes para un tocador de maquillaje perfecto. Estoy muy feliz con mi nuevo tocador de maquillaje Sony. El diseño moderno en color blanco es hermoso y se ve perfecto en mi dormitorio. Las 10 bombillas LED regulables me proporcionan la cantidad justa de luz para hacer mi maquillaje y peinado. El espejo es grande y me da una imagen completa. El taburete es cómodo y se ajusta perfectamente a la altura de la mesa. Tengo todo mi maquillaje y productos organizados en los cajones y estantes, lo que me ayuda a mantener mi espacio ordenado. Definitivamente, recomendaría este tocador de maquillaje a cualquier persona que esté buscando una pieza práctica y elegante para su habitación. Estoy enamorada de mi nueva Sony Mesa Maquillaje con luz con espejo y taburete. La luz en el espejo hace que mi rutina de maquillaje sea mucho más fácil y precisa. Además, el tocador blanco es elegante y tiene mucho espacio de almacenamiento con sus cuatro estantes. Me encanta el tamaño de la mesa de maquillaje, que permite que tenga todo a mi alcance. Definitivamente recomendaría este tocador a cualquier persona que quiera un lugar cómodo y práctico para maquillarse todos los días. Este taburete de maquillaje Waltu es una maravilla. Me encanta su diseño rústico y barroco, que le da un toque elegante y sofisticado a mi habitación. El tapizado es cómodo y de buena calidad, y la madera de MDF lacada en blanco es muy resistente y fácil de limpiar. Es perfecto como banco de tocador, pero también lo uso como asiento extra en mi habitación. Estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que quiera añadir un toque de glamour a su hogar. Desde que compré este juego de tocador Basagel, mi rutina de maquillaje nunca ha sido tan fácil y organizada. Estoy impresionada con la calidad de la mesa, y el taburete acolchado que hace la experiencia aún más cómoda. Las luces son perfectas para iluminar mi rostro, y no tener que depender de la luz exterior. También me encanta que tenga un organizador extraíble de 6 ranuras, y 5 cajones con un divisor de cajón para guardar mis productos de belleza. Este producto es una excelente idea de regalo para cualquier persona buscando un tocador elegante y bien organizado para su dormitorio. Estoy encantada con mi reposapiés de terciopelo redondo de Ibuique. Es el complemento perfecto para cualquier habitación gracias a su diseño elegante y moderno. Las patas de metal lo hacen muy resistente, y la funda extraíble hace que sea muy fácil de mantener limpio. Me gusta especialmente utilizarlo en mi sala de estar para relajarme después de un largo día de trabajo. También funciona genial como taburete en mi tocador para el maquillaje. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que busque algo bonito y funcional para su hogar. He comprado el taburete de maquillaje WALTU y estoy encantada con mi compra. El diseño barroco es precioso y se ve muy elegante en mi dormitorio. Además, el taburete es muy cómodo gracias al tapizado y al relleno de espuma. El hecho de que esté hecho de madera MDF lo hace bastante resistente. Me gustó mucho que el taburete venga ya pintado en color blanco, lo que me ahorra el trabajo de hacerlo yo misma. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier persona que busque un banco de tocador elegante y cómodo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!